Muy buenas amantes de la historia, hoy no me encuentro en Lima, tampoco en Barros Altos, y en el centro de Lima, me encuentro exactamente en Lince, y bien atrás, una de las casas más antiguas de este distrito, hoy vamos a conocer sus interiores y un poquito más de su historia, síganme y entérense mucho más, más adelante. Buenas, ¿qué tal? Señora, ¿cómo está? Qué gusto, señora. Mucho gusto, señor. Mucho gusto, mucho gusto. Gracias. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Ay, no, qué belleza. ¿Y se me llamó? Sí, sí, sí. Bueno, esta casa tiene como 90 años, está construida de adobe, y lo hizo mi suegro con su hermano. Los paredes son de este, este ancho, y tienes adobe de cabeza. Ya. Pasó el terremoto de 40, sin ningún problema. Espero que el siguiente no va a pasar nada. De 70 también, y Guadido, ya vamos a ver. Sí, espero, pues, espero. ¿Podría escuchar que es una de las casas más antiguas de Lince? Antes del distrito de Lince, todavía no estaba al distrito. ¿Todavía no estaba al distrito? No, 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 estaba la hacienda, al iso. Claro. Entonces se podía, y todavía él no quería, él quería hacerlo de tamaño natural, pero eso estaba prohibido. Entonces, ¿qué ha hecho? Pues, bien vivo, ha hecho más grande, y cuando, o sea, después se estampó ya acá, el bastidor, este tamaño original. ¿No? Ajá. Ya. Actualmente ya no se fue copiando. Ni el Museo del Prado, ni el Museo del Antiguo de Bruselas, nada. Bueno, aquí estaba. Este es el Museo del Prado. Este es el Museo del Antiguo de Bruselas. Es la primera esposa de Rubens, esa es la segunda esposa, que le informó. Él tenía 16 años cuando se acostumbró. Y, este, ya después de fallecer la primera, ¿no? Esa película. Él tenía, el Rubens no tenía alumnos. Él tenía solamente colaboradores. Especialistas en animales, en paisajes, en todo. Entonces, él hacía bocetos como este, así, pequeños bocetos. Y, luego, eso se ampliaba con la ayuda de los colaboradores. Pero los últimos toques lo hacía él. Por eso que pudo hacer tanta obra. Cuadros grandes que están por los altares, ¿no? De las iglesias. Y, pues, sí, pintó un cuadro para su propia tumba. Sí. En Amberes. Sí. Tiene su tumba. También su señora, que le informó, también está enterada ahí. Entonces, sí, eso es el Museo del Antiguo de Bruselas. Aquí había otro cuadro que le valió la beca. Porque él no sabía nada de restauración. Pero el Instituto Real de Patrimonio Artístico, que es el instituto más grande del mundo para dedicarlo a preservación y restauración de patrimonio cultural, le dieron la beca porque hizo esa copia. Pero ya no la tengo y la tiene la hija. Este cuadro es muy famoso. Y aquí está el original y la copia, pues, de Fernando. Pero las fotos están pequeñas. Es así de alto. Es que estos dos cuadros también están en el Museo del Prado. Son dos apóstoles, San Simón y Santiago del Mayor. Y este cuadro es, lo pintó Van Dyck. Van Dyck era colaborador de mujeres. Hasta que se pelearon y se fue a Inglaterra. Ahí está el comprador de obras de arte de Inglaterra. Para Inglaterra, para el rey de Inglaterra. Hay varios cuadros de familia. Hay varios cuadros de familia. Hay varios cuadros de familia. Copias, ¿no? Están exactamente copias. Todos son copias, por favor. Eso es de Versailles, lógicamente, muy achicado. Es apoteosis de Ércoles. Y ese cuadro lo hizo la mitad. Donde están figuras, lo hizo antes de la operación de corazón. Y la otra mitad lo hizo después de la operación de corazón. Hemos tenido que desarmar todo, bajar y agarrar todo, para colgar esto. ¿En el año viejo? Sí. ¿Cuándo fue eso? Él fue operado en el año 1989. Ah. De corazón. Después le pusieron mal capaz de todo. Pero, gracias a mal capaz, no le pudieron hacer operación para que tuvo presencia de líquidos. Entonces, murió hace cuatro años. Ajá, en 2017, en 14 de junio. Dígame, ¿cómo ha hecho para conseguir todas las molduras, los cuadros, los más? Todo se hizo acá. Todo se hizo acá. O sea, ¿cómo? Un año nada más hemos estado haciendo mal. Porque los cuadros llegaron a la hora. Claro. Claro.